La Salida Tú querías un collar, yo darte mi corazón No podía imaginar que no te interesaba Que no te interesaba nada Te brindé mi calor, te di todo mi ser Pero tú querías joyas, yo darte el amanecer Vi la vida pasar y me hizo comprender Que tú no valías nada Y así, ya no te puedo querer Ya no puedo Yo te brindé mi calor, te di todo mi ser Pero tú querías joyas, yo darte el amanecer Vi la vida pasar y me hizo comprender Que tú no valías nada Y así, ya no te puedo querer Negra, ya no quiero verte la cara Ahora cóngela con la mamá Te creía buena, te creía natural ¿Cómo no? Pero yo no sabía Que tú eras una chica material Oye Que yo te creía buena Te vería natural Y yo te creía figura Y al final de la jornada La vida me demostró Que tú no valías nada Te creía natural Pero yo no sabía Que tú eras una chica material Tanto tiempo Tanto tiempo Disfrutamos de este amor Y en tu alma Solo queda vanidad Que me busco otra mamita Que me da lo que yo quiero Y que me quiere cantidad Mambo De la suprema ley Que, 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 que Lachi Estás como la mariposa Si donde quieras te gozas Oye Que tú andas a lo largo Y sin cabeza Y ahora Ay mamita Como de la ronda Estás como la mariposa Que donde quieras te gozas Si así Si a ti te vieron como a Juana Pidiendo lo último en la cola En la calcosa Esa es la cosa Estás como la mariposa Oye Que donde quieras te gozas Ay si así Si a ti te vieron como a Juana Pidiendo lo último en la cola En la calcosa Esa es la cosa Estás como la mariposa Estas como la mariposa, que donde quiera te bozas. Estas como la mariposa, que donde quiera te bozas.